Me da mucho gusto en esta mañana recibir a un artista de fama internacional con trayectoria pues muy dilatada, tiene muchísimos años, él empezó desde muy chiquito, nos platicaba cómo se dieron esos orígenes aquí en la región, es orgullosamente Tlahuica, Morelense que ha hecho su fama a través de ciertas caracterizaciones, pero su voz que da para tantas cosas lo ha llevado a consolidarse como un artista más allá de tópicos, más allá de referencias. Estoy hablando de Joma Neri. Joma, buenos días. Muy buenos días Oscar, a toda la gente que nos está viendo, todos los televidentes, pues un placer, primero que nada agradecerte a ti por la invitación, ya hacía falta estar aquí en Televisión Local y muy contento de estar aquí contigo compartiendo y que me des este espacio. No, al contrario, pues bueno, tú eres parte de las glorias que tiene la región sur de Morelos. Tú tienes una trayectoria, les decía, muy larga, porque empezaste desde chiquito, te consolidaste con una denominación El Potrillo de Morelos, pero eso era cuando todavía eras adolescente, porque ahora has dado un paso para consolidar tu figura personal y pues bueno, sin perder la calidad que todo mundo conoce de ti, te has enriquecido en tu repertorio y a pesar de la pandemia, pues has recorrido el mundo. Así es, pues bueno, como tú bien lo dices Oscar, en mis inicios, por mi forma de voz, tesitura de voz, pues se me llegó a comparar mucho con Alejandro Fernández, incluso mi apodo Potrillo de Morelos, pero gracias a Dios me pude quitar esa sombra de esa, ese estilo, por así decirlo, y ya con nuestra propia música, haciendo nuestra propia música, pues ya teniendo nuestro propio sello. Exactamente, bueno, a lo mejor él dice que nadie es profeta en su tierra, pero que le preocupa si serlo, quiere serlo. Él tenía, bueno, muchísimas presentaciones en la región, después por el crecimiento de su actividad artística, pues has estado en Colombia, en Chile, en Argentina, y se alejó de los escenarios locales, pero él quiere ser, este, que las generaciones actuales lo reconozcan, porque tiene una identidad local, este, muy grande, como todos los que somos de por aquí, estamos orgullosos del lugar de donde estamos, sin embargo, pues bueno, no descuidas para nada, y a mí me sorprende toda la producción que has logrado, tienes tu representante, tu manager, pues. Así es. Este, has preparado desde hace tiempo tus videos, videoclips, ¿verdad? Sí, ya tenemos ocho videos oficiales en YouTube, tengo, de hecho vengo, vengo promoviendo el nuevo material discográfico, traigo diez discos para, para regalarlos a la producción. Muchas gracias. Para que los, ahora sí que ustedes saben cómo los, los regalan, los reparten y traemos diez discos, se llama Sin Fronteras, precisamente porque me gusta llevar la música que nos identifica, como mexicanos, lo que es la música de nuestro mariachi, en esta ocasión, gracias y derivado de mis viajes que tuve al sur de Sudamérica, como es Chile, Argentina y Colombia, pues pude yo seleccionar un poquito de la música que me gustó y lo incorporé un poquito a los mariachi, hicimos unas fusiones, ahí medias, medias buenas, medias chistosonas, medias raras, lo que es el tango, lo que es el género urbano, lo que es este, un poquito la banda, traemos de todo, de todo un poco en este disco, incluso la ópera, metimos de todo, de todo un poco en este, en este álbum de Sin Fronteras y pues nos vamos a, primeramente Dios, ahora sí nos vamos en julio y agosto, nos vamos a una gira por España, Irlanda y pues bueno, vamos a ver qué, qué surge por allá, tenemos ya varias locaciones en, en Barcelona, en Madrid, en Sevilla y Andalucía, entonces primeramente Dios llevando nuestra música, orgullosamente, como tú bien lo dices, Tlauica, Tlaquiltenango, Jojutla, que yo me considero de aquí, de esta región, porque pues yo estudié aquí en la escuela, yo estudié siempre aquí en Jojutla, entonces pues orgullosamente de aquí, de la región sur. Aquí en este disco Sin Fronteras eres tú, con tu uniforme de charro, con el estuche de tu ametralladora y y pues en un ambiente nevado como, ¿será Jojutla? Yo creo que sí, cuando estuve haciendo mucho tío. La semana pasada, ¿verdad? Si no, ¿dónde tomaron estos, estos escenarios? Sinceramente, este fue un montaje, yo tenía la idea de ir a, bueno, nos invitaron a Canadá y quería yo tomar algunas fotografías así, vi hace algunos años un, una fotografía de un mariachi en Canadá y me gustó mucho, dije yo quiero, como yo ya traía la idea del, del nombre Sin Fronteras, de la gira Sin Fronteras, porque escribí una canción que se llama La Música No Tiene Fronteras, ahí doy a conocer un poquito mi intención de llevar el mariachi a todas partes del mundo, yo sé que, yo sé que en muchas partes del mundo es muy, muy, muy este, consumido el mariachi, incluso más que nuestro propio México, pero mi, me llamó mucho la atención esa, esa portada, dije yo quiero una portada parecida, nos fuimos, nos fuimos al nevado de Toluca y no encontramos este, lo, lo que queríamos, dije, me dijeron mi, este, mi, mi equipo de producción vamos a, a, al Tepos Teco y dije no, bueno, bueno, en esa época de pandemia no, 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 no los permitieron, pero entonces dije, pues bueno, ya estamos a la vuelta de la esquina para sacar el, el álbum, pues vamos a hacer un montaje, ¿no? Entonces me gustó mucho esta, sí, la magia del, del montaje, pero sí, la idea es llevar, algún día me voy a tomar una fotografía así en la nieve en, en Canadá, la vez pasada no, no se pudo, pero, pero en esta ocasión vamos a hacer algo realmente, y bueno, eh, tenemos planeado hacer un videoclip para completar Sin Fronteras, lo vamos a grabar en Italia y en, y en, en Madrid, entonces es la idea de que en un lugar donde esté frío, 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 que la gente se saque de onda que voy con mi traje de charro y cantar nuestra música mexicana. Me platicabas de cuando estabas en Sudamericano, no sé si me dijiste que en Perú o en Chile, que ibas, que habías salido de una función, ibas con tu traje de charro y, y uno, un grupo musical de vallenato, o algo así, te llamó por la calle, ¿cómo estuvo? Así es, estuvo muy, muy padre porque tuve una presentación en una fonda allá en, en, en Medellín, en el centro de Medellín, y saliendo de mi evento, me quise caminar, no, no pedí el Uber, quise caminar en la calle, la calle de 70 está llena de puros bares y música, o sea, es una rumba, es una fiesta total, entonces paseo junto por un grupo, un grupo de vallenato y me empezaron a gritar, ¡hey, mariachi! Y le dije, ¿qué pasó, compadre? Y no sé qué, y ya les dije, pero soy mexicano, porque hay muchos mariachis allá en Colombia, pero soy mexicano, ¡oh, mexicano! Empezaron a tocar con acordeón y con su, su grupo vallenato empezaron a tocar el rey y pues me, me eché el palomazo con ellos en la calle y se juntó de gente padrísimo. Desgraciadamente yo no traía ya pila en el teléfono porque pues me estuve tomando videos en el bar, pero hubiera sido una experiencia padrísima mostrárselas, pero me queda la satisfacción. Dicen que las mejores cosas a veces no las puedes compartir, no queda un testimonio, una evidencia, sino se quedan para ti. Entonces realmente eso es uno de los orgullos más grandes que he tenido cuando he pisado otras tierras, entre otros, ¿no? Pero eso sí estuvo muy, muy, muy bonito. Más adelantito, fuera de este espacio, vamos a pasar este completo tu videoclip, por ahí lo tenemos. Este, ahorita se me olvidó el nombre del que íbamos a poner, a ver, ahí está, creo un poco, un cachito. Corazón Andariego. Corazón Andariego, exacto, es que me confundí con Sin Fronteras y Andariego. Total, porque pues bueno, entiendo que tú tienes actuaciones cotidianas, pues en varias partes de la república, sé incluso que con eso de no ser profeta en tu tierra, tú fuiste representante de una delegación o de una alcaldía de la Ciudad de México ante el extranjero. Sí, en el 2019 me invitaron por primera vez a Chile, a un festival internacional de la música mexicana, donde me invitaron a ser parte del jurado. Entonces fui en el 2019 y en el 2020 a ese festival en Puyegüe, Chile, al sur, donde yo fui jurado y la segunda vez que fui, en el 2020, yo pedí apoyo a la alcaldía de Azcapotzalco, ya había tenido varias presentaciones allá en Azcapotzalco y les comenté, me voy a ir a Chile y me voy a Argentina a otro festival, pegadito del festival de Chile, está el de Argentina, me voy a quedar ahí a vacacionar y me aprovecho para pasarme al otro país. Entonces les pedí apoyo y ellos me brindaron el apoyo para los pasajes y al regresar, yo pues con mis reconocimientos les llevé el agradecimiento y me nombraron, me mandaron a hablar para, bueno, hacerme una condecoración y nombrarme embajador de la música mexicana en Azcapotzalco, entonces dije, o sea, ni, a lo mejor como tú dices, ¿no? Ni en mi pueblo lo he podido lograr, pero es una satisfacción enorme que en otros lugares se reconozca la labor que hace uno abriéndose camino por sus propios medios y llevando nuestra propia música, ¿no? La identidad mexicana. Sí, Joma no solamente canta, también compone y es una, bueno, aparte de la música, de tu arte vocal, eres muy buen imitador de un montón de artistas, en serio, su espectáculo de Joma es asombroso, es increíble, yo no me canso de escucharlo, de verlo, pero sobre todo de apreciar la calidad de la voz, los tonos que le puede dar, cómo cambia de personaje, a veces se le anda cuatrapeando todo allí, de tantos personajes que hace en apenas unos minutos, es increíble, yo les recomiendo cuando tengan a ustedes la oportunidad de ver su espectáculo, no se lo pierdan porque vale lo que cuesta, en serio, no, no es algo a lo que estamos acostumbrados, lo digo desde lo más profundo de mi admiración, te lo he dicho en persona, fuera de este ámbito, te lo digo en público, en serio, es una de las personas más talentosas del mundo de la música que he conocido, que he conocido un montón, y es impresionante, lamentablemente no tenemos tanto tiempo ahorita para escucharte, pero queríamos saber cómo se puede uno contactar contigo. Me encuentro en redes sociales como Joma Neri, mi nombre de Joma, bueno el cambio de nombre artístico es por mi nombre real, José Manuel, Joma, es por José Manuel, Joma Neri en mi apellido, y bueno así me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, mis videos oficiales en YouTube, están también mi música en todas las plataformas digitales, Amazon, Spotify, Google Play, YouTube Music, en todas las plataformas se encuentran la música de un servidor, y pues bueno les pido que me ayuden a compartir este trabajo, que para una canción se lleva mucho mucho tiempo, mucho esfuerzo, músicos, músicas reales, para una canción, entonces este álbum trae 15 temas, entonces ya te imaginarás el esfuerzo y las ganas que traemos para hacer nuestra propia música, les pido que si les gusta compartan, y pues así me pueden encontrar en todas las redes sociales, Joma Neri. Y si usted tiene el privilegio, no lo desaproveche, escúchelo en vivo, de veras, es un enorme espectáculo. Joma, pues te agradezco mucho que nos hayas visitado, más adelantito espero que no sea la última que tengamos más entrevistas, y vamos a poner en nuestra programación en Facebook, en las plataformas, tus videos, vamos a empezar por este último. Encantado, gracias. Para que la gente sepa de ti, te contacte, y pues bueno las nuevas generaciones sepan, y que tienen que estar orgullosos de gente como tú. Muchísimas gracias, y pues bueno, primeramente Dios por aquí, vamos a estar reencontrándonos con nuestra gente de aquí de la zona sur, su amigo y servidor, Joma Neri, el andariego de Latinoamérica, porque gracias a esta canción de corazón andariego, en una entrevista en Argentina, un locutor me puso andariego de Latinoamérica, y pues bueno, espero que así nos acogen también aquí en la zona sur, ya no como potrillo, sino como Joma Neri. Pues lo dejamos, y luego vamos a dar la mecánica para llevarse un disco de el andariego de Latinoamérica. Muchísimas gracias José Manuel.